La organización Mexicanos Primero informó que levantó una denuncia penal contra Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. En conferencia de prensa, el presidente del organismo Claudio X. González explicó que la acusación es por cobrar 100 mil pesos mensuales por razón de las dos plazas que Núñez tiene como docente, pero sin dar clases. A través de un análisis hemerográfico del ciclo escolar 2014-2015 y de los reportes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, argumentan que en este periodo el inculpado se ha ausentado de su trabajo en Oaxaca hasta por 60 días. Aquí se puede probar que el señor durante este ciclo escolar, y todavía no terminaba, iba como en 180 días de los 200, no estuvo en Putla en 60 días hábiles. 60 días hábiles. 20 veces lo que la legislación dice es causa suficiente para un despido. Además, registros del primer trimestre de 2010 al primer trimestre de 2015 demuestran que el líder sindical recibió 3 millones 313 mil pesos por sus servicios. Las pruebas presentadas ante la Procuraduría General de la República acreditan que Rubén Núñez ha realizado actividades públicas distintas a su cargo en puntos distantes a su lugar oficial de labores, tales como manifestaciones en Oaxaca y el Distrito Federal. El abogado José Manuel Insulza señaló que el delito que le podrían fijar es por daño al erario y significaría una pena de hasta 14 años de prisión. Finalmente, detallaron que con este recurso buscan que se investigue a quienes resulten responsables de permitir pagos ilegales a los maestros faltistas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Este caso va a marcar, yo creo que puede, va a marcar, podría ser un paso histórico en términos del papel que pueden jugar las ONGs en promover el cambio en el país. Más allá de que este caso tenga las patas jurídicas, porque también se llevó ante la Procuraduría, hay algunos que podrían argumentar debería haberse llevado ante la Fiscalía Local o ante la Procuraduría Local, en este caso sería Oaxaca. Muchos van a argumentar que esta demanda no lo puede presentar una ONG, tendría que haber sido uno de los padres de familia que podría ser afectado. O sea, van a empezar a, va a haber una conversación. La demanda sí la puede presentar cualquier persona o cualquier institución. Estoy un poco poniendo sobre la mesa los argumentos o la defensa que podría tener la CENTE, pero más allá de que prosiga la demanda, lo que está haciendo Mexicanos Primero es pues un poco balconear de nuevo información que ya se ha hecho público. O sea, sabemos que no están dando clases, sabemos que sí están abiertamente violando la ley. Mucho más profundo. Exactamente. Están ubicando en Rubén Núñez a la figura para que entre de una manera que no sea en abstracto. Exacto. Pero dice, y contra quién resulta, responsable por... Nada más en esa parte, porque el único explícito es el gobierno de Oaxaca, en el comunicado de la conferencia, pero es ayer. Sí, el único explícito es correctísimo. Es el único que mencionan por nombre, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay quienes, o sea, para que él pudiera... El asunto es, si él faltó tanto, ¿por qué le pagaron? Sí, la ley dice que no se le debe pagar. Entonces, ¿quiénes son? Quien resulta responsable es quienes autorizaron el pago. Entonces, ahí entra el secretario de Educación. Son claro. ¿Verdad? Porque él es el que paga, entra... Bueno, porque si hablan de dinero federal, recursos federales. Por eso, esto es mucho más amplio. Es el subsecretario de Gobernación, que era el que llevaba la relación con la CENTE, por la parte política. El gobierno de Oaxaca, que es sobre quien están enfocando, porque están enfocando sobre la sección 22. No están tocando las secciones, la 8 en Michoacán, no están enfocando... ¿Y cuál es la de Chiapas? Es la 7, me parece. No están enfocando, creo que es la 18, la 9 o la 18 en el Distrito Federal. No están enfocando en la CETEG. Están enfocando en la sección 22 en Oaxaca, por lo que el gobernador Gavino Cue es señalado explícitamente. El gobernador Gavino Cue ha dicho, es que yo no pago. Paga México, el gobierno federal. Por eso ahí es muy interesante el contra quien resulta responsable. Va, tiene piernas para correr jurídicamente. No lo sabemos, pero es una observación, Pago, que es hemerográfica. El sustento de la demanda es hemerográfica. Es decir, es probar cuántos días ha estado en la Ciudad de México, en cualquier otro lugar que no es Oaxaca, y se puede probar con diarios. Yo no sé si fuentes secundarias, que son los diarios, pueda ser tomado en cuenta por un juez. No lo sé, no lo sé, no soy abogado. Yo creo que ellos lo tienen muy bien planteado en términos políticos, pero aquí vámonos a la otra parte. La forma, como está registrado hoy en los medios de comunicación, habla lo que tú has venido diciendo, Pago, desde hace semanas, el clima de opinión pública contra la CENTE es totalmente diferente. Y al ser totalmente diferente, las condiciones para que se den este tipo de acciones jurídicas, o para que el gobierno federal tome acciones ya por la vía jurídica contra, digamos, los 12 líderes de la CENTE en cuatro estados que tienen órdenes de aprehensión por delitos del fuero común, que no tienen que ver ni con la educación, ni tienen que ver con luchas sociales, ni tienen que ver con muchas políticas, ni nada, por asuntos de secuestro, robo, intimidación, agresiones, delitos del fuero común, podría darse también el caso de decir, bueno, ustedes realmente no entienden, vamos a proseguir con estas acciones de aprehensión que tenemos desde el año pasado, desde hace más de un año, y, como dijo el secretario de Gobernación, ni hagan emplazamientos, ni hagan amenazas, ni hagan este tipo de actitudes maoístas de la revolución cultural, como es cortarles el cabello a los maestros en un acto de escarmiento, de escarmiento y de purificación. Entonces, si no la demanda en sí misma, sino el impacto que tiene la demanda, sí me parece que está todo alineado para que lo que se hizo durante tres años de este gobierno se cambie radicalmente en términos de la negociación. Ahora, asumamos que sí prosigue la demanda, esto va a ser fascinante, porque si prosigue la demanda y asumamos que esta prueba es, a lo mejor se va a tener que aportar más pruebas, porque lo primero que va a hacer un juez, o tendría que ser el fiscal o un ministerio público, es pedirle la información a los gobiernos locales, o sea, van a tener que abrir y van a tener que ponerse... Y ahí se van a tener la laguna del debate de las últimas dos semanas, ¿quién paga? Pero otro clima que creo que está cambiando, de estos que veo que se van moviendo... Los microclimas. Sí, ese era un microclima político, o por lo menos mediático, es el cuestionamiento ya sobre el gobernador de Oaxaca. Claro. Es decir, en esto de quiénes son responsables, creo que buena parte de estos cuestionamientos, y por eso creo que destaco el comunicado de México, primero, hay un solo gobernador que están nombrando por posición, y lo estoy viendo ya en distintas editoriales, hablando de niveles de responsabilidad, que eso creo que también está cambiando. Sí, el único gobernador permanente que está cuestionado. En los medios ese. Sí, sí. Y en este caso, pues estamos hablando de un maestro, un dirigente de Oaxaca. El siguiente paso sería irse en contra de los dirigentes de los otros estados, y en donde involucrarían a los gobernadores de los otros estados. Entonces ya los gobernadores de los otros estados tienen que estar un poco preocupados. Vámonos a un corte, mucho más aquí en el primer momento. No se pierda este miércoles y jueves el programa Todo Personal, en exclusiva para Proyecto 40, una entrevista con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien junto con Jorge Fernández Menéndez hablan sobre el papel de las Fuerzas Armadas en el actual escenario político y social. ¿Cómo ve usted el país en este momento? ¿El ejército mexicano cómo siente la posibilidad de avanzar en su responsabilidad? Particularmente la responsabilidad, no la única, pero sí una de las centrales, que es la de la seguridad interior del país. Cuando empieza esta administración, que es la que me corresponde ser responsable, veíamos que los problemas estaban en extensas superficies, que el problema abarcaba estados o dos o más estados de manera generalizada. Hoy, a un poquito menos de tres años, el problema persiste, pero no en la misma dimensión. Hoy tenemos también estos problemas de violencia, de ilícitos, de diferentes tipos, de gran impacto y otros que no son de tan importantes impactos. Los seguimos atendiendo, pero ahora está muy focalizado. Antes se hablaba del estado de Tamaulipas. Hoy hablamos del área esta de la frontera chica, o hablamos de la parte de Tampico-Ciudad Madero, o el Mante. Ya son puntos más focalizados, ya no es la amplitud. Índice de confianza del consumidor. 0.28% disminuyó la situación económica de una familia respecto al año anterior. 2.53% aumentó el optimismo de los consumidores sobre la situación económica del país en comparación a 2014. Dato útil para comentar en el café.